Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, mi gente, el día de hoy es un día un poquito complicado y triste para mí porque bueno, muchos de ustedes saben y los que no saben se están instalando en este momento de agosto a ahorita noviembre yo he perdido aproximadamente 26 libras y bueno, yo sé que también no todos saben o no muchos saben que una de las razones por las que estoy perdiendo peso es porque me voy a someter a una cirugía entonces estoy en el momento porque faltan pocos días para la cirugía y estoy en los días en que tengo que definitivamente limpiar mi closet y deshacerme de cosas que incluso ni siquiera me he traído ahorita les voy a enseñar lo poquito que he sacado y en el storage abajo en el garaje tengo una caja full también de muchos shorts y bermudas porque bueno, aunque aquí en California nuestro verano es prácticamente un poquito corto, no alcanzo cada año a ponerme todos los shorts normalmente los uso cuando voy a climas más cálidos miren, para que tengan una idea, toda esta ropa como pueden ver, pues es ropa de color porque a mí de verdad me gustan mucho mis colores como buena venezolana, buena caribeña de verdad que me da tristeza que mi closet está prácticamente vacío como les puedo decir, todos estos pantalones son talla 14 talla 14, de verdad, no quiero ser sangrona en mencionar las tiendas donde las compro pero sí, la mayoría son de la tienda Nieman Marcus, Bloomingdale y Nordstrom porque bueno, me gustan mis buenas cosas esto lo hice yo, esto es de tienda, estos son suéteres que bueno, les dije que los suéteres algunos me los puedo quedar porque bueno, estamos ahorita en invierno, aunque estos colores no se usan en el invierno yo los en general no los uso, como pueden ver, todo lo mío es blanco y negro siempre, de hace como 5 años, un poquito más me fijé en que mi vestuario sería blanco y negro este es mi closet, ya lo que queda muchas cosas que ya, de verdad, me quedan muy grandes pero voy a esperar que alguien cuando venga a visitarme el año que viene, pues se mida estos pantalones ya, ninguno me queda no, 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 no les puedo ni decir y aquellos son unos 3, 4 chores que compré en marzo para ir a Hawái, ya no me queda ay, Dios mío, del lado de mi esposo si lo que tengo son estos abriguitos esto y son como 3 cositas que tengo el resto es de él, esto no lo tengo por qué enseñar aquí ya tengo mi maleta lista y en mi gavetero, bueno, les voy a enseñar lo que tengo prácticamente son puras playeras esto es para dormir son puras playeras eso, eso en realidad no me afecta mucho cuando uno baja de peso porque a mí me gusta dormir con, con playeras y si me quedan grandes, pues muchísimo mejor así que, todo es, todo son playeras eso no, no me afecta qué les puedo decir de verdad que no es fácil pero a la vez me motiva y bueno, les puedo decir que mi esposo también tuvo un tratamiento de balón gástrico el cual no le dio los resultados esperados en su totalidad porque bueno, es una es un procedimiento que más que nada es de fuerza de voluntad no fue una cirugía bariátrica a él le introdujeron un balón en el estómago y se suponía que la meta era bajar 100 libras solamente bajó 40 sin embargo, el día de ayer le dije vamos para que te pruebes toda esa ropa que tenías guardada de cuando alguna vez rebajó 50 libras y después engordaste ya no la volviste a usar él era antes talla 42 esa ropa que dejó de usar cuando rebajó la primera vez eran 38 y entonces ya no la usó y que creen casi todas las ropas que se puso talla 38 le queda grande lo que significa es que con el balón si ha bajado unas 40 un poquito más de 40 entonces solamente se quedó como con 3 pantalones y le dije mira, cuando eso pasa eso es suficiente para uno motivarse de que si está bajando de peso porque eso es lo que a mí me sucede ahora mismo que fui a la tienda no lo voy a creer y les voy a compartir ahorita el video bueno amigas el día de hoy salí de tienda porque ando buscando un cardigan de esos que están ahorita muy de moda y bueno la semana pasada vine y la verdad no me convencieron mucho los que vi en la tienda Nordstrom ¡Gracias! 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 Ustedes pueden creer que yo he bajado a la talla 8 petit después de estar en 14 petit claro este pantalón es como estilo cuero y bueno tal vez estira un poquito por eso está bien y me compré un legging no lo puedo creer talla M después de ser LXL y bueno de la parte de arriba si sigo conservando mis tallas porque me gusta estar desahogada y este es un regalito que compré para alguien especial así que ¡yupi! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!